Pando florece con obras. Las familias más necesitadas en los municipios de Filadelfia y Porvenir ya cuentan con techo propio. Son viviendas dignas, construidas con rapidez, para beneficio del pueblo pandino. En el municipio de Porvenir, los jóvenes estudiantes estrenaron la unidad educativa técnico humanístico Nicolás Suárez Villarrojas. Y hoy, en homenaje a las pandinas pandinos, con mucho gusto venimos a entregarles estas obras, como muestra clara, hermanas y hermanos, de que el compromiso que asumimos en octubre con el voto del pueblo boliviano lo estamos cumpliendo. El pueblo boliviano pidió un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno nacional. ¡Que viva Pando! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia